5, 4, 3, 2, 1, 1 No le hicieron hoyito, ¿verdad? No Va Ahí le quedó un chichito todavía Ya, ya no es Yo creo que le sacó la teta, ¿verdad? A ver, dégui, checarlo Ah, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sit down Sit down No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Rápido Mariela! ¡A la boca! ¡Mariela! ¡Acércate Mariela! ¡No, levanta! ¡Mariela! 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 ¡Adiós, vieja! ¡Es lo que me quiere vomitar! ¡No le gusta! ¡No, no! ¡Todo, todo, todo! ¡Ya ganaron! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya ganaron los primeros! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Puedes jugar? ¿Puedes jugar con mi? ¿Puedes jugar con mi? ¿Qué puedes jugar? Except for the beer! No beer! Well, you play for me, ok? ¿Tragiste los... los hairballs? ¡Por eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!